Estos son buenos, para dormir. De fe, bien que uno. ¿Qué dice que uno? Que una persona no habla en eso. No hombre, cuando yo tuve un camarote con la Melisa nos peleábamos. No, yo me quedo. Oh, este es el otro cuarto, mire. Este es el que no tiene puerta. Sí, por eso yo me he quedado como tú. No, es que aquí en la ventana se van a pasar. Sí, por eso me dijo Marvin. Marvin me dijo que les dejara abierto desde el lunes, pero que les dejara abierto. Ah, sí, sí. Por eso. Hola. Hola, princesa. ¿Y qué está haciendo? A ver, a ver ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué para esto? ¿Algo como que vendieron a Tori y de aquí quedó mucha de ella? ¿Ven que esto es lo que pagaban? ¿Algo está caliente? No, es que esto es lo que pagaban otros trabajadores. No importa cómo es esta mesa de pobres, o sea, de guau guau guau. Es para la serie de guau guau, pues. ¿Quién se ponía a comerlos? O sea, es mesa para la serie de guau guau guau. Aquí afuera, pues, que se mira así y así para una serie de guau guau guau. Entonces, si está así la mesa, pues, no importa. ¿Qué pasa? Ah, ¿por qué es para ella? Aparte que sabemos que está afuera, pues, obviamente aquí no va a estar bien cuidado. Y esta es de aquí. ¿Ah? De aquí. Sí, de aquí. Le dije un día, anda, tréeme en la mesa que está afuera del diablo. A ver. No, pues, le dije yo. No, es que de verdad me la voy a ocupar, me dijo. A ver. Ah, a esta le refería, a ver. Esta, esta, sí. ¿Y esta cómo ha venido a parar aquí? Ah, en la serie de la guerra. ¿Pero de quién es? De la guerra. Ah, pues, esta, sí. Allá está el, fíjese, lo van a quedar desde el cántaro. Está bonito, es el de barro, miren. Sí, que no lo puedo mover para un lugar. Sí, póngale en un lugar así. ¿Te puedo pedir un gran favor? Ahí a la parte de mi almohada. Cuídenme ese cántaro, porque es el que mi abuela le mandó. Sí, no, ahí como está tan mal tirado, me ahí parece. Bueno, por favor, ya lo diga una vez, porque ahí va, lo pueden quebrar. Don Johnny, ¿dónde lo pongo? Ponelo allá, ahí por ahí, no así, porque ahí sí, mira como que es basura. ¿Ahora adentro, cámara? No, adentro no, porque aquí debajo de la mesa puede ser. ¿Ahora? ¿Ahora en la bodega? No, en la bodega, no. No, tal vez donde la gladi, pero... Ahí, cabal, guardadito. ¿Esto con sambones no han puesto la cerámica? Sí, ahí está la cerámica, mire, ve. Pero como la huevo... Y ahí están los grandes pedazos. Los grandes hoyos. ¿Timón y pum? Ah, no, la nariz, la nariz. Ahí está peleando. No, nunca me voy a hablar eso, vio, Don Johnny. Es que más que el cabal se miraba. Don Johnny, cabal, lo vio así. Timón y pum, mami. De para mí me está echando el clavo. Cuando estaba la Nayeli abrazándose con la Fátima, igualito se miraba. Y como sí me importan los comentarios suyos y del diablo, que por eso no voy a comer. Ahí, diablo. Ahí, diablo. Díganle que no los vende en nada tus comentarios. Y le pones importancia. Estoy diciendo para que si me importara, no comiera ahorita que va a ver si se pones. Eh, con qué sabor te estamos haciendo, hija. Riquísimo. Para que no comas. Y como yo, si estoy gordita o no, no estoy gordita para vos, niños. Es que estoy gordita para otros. Oh. Y también sé que no está nada, pero yo sí enseñaba, Julio. Ay. Ajá, para que sí. Viera como, pero cuando, como allá puro negro había, Julio. Solo pensando, no me pasaba. Ay, por tal. Ay, por tal. Yo siento el que ronca. Solo yendo, 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 me hace falta, yendo. Como a Rolly anda andando a mi chava. Ajá. No, que para yo estoy aquí cuidando. En tres, en medio, en dos negros. Ay, no. ¿Cómo? En tres no, en dos nada más. Andante, no te la mandaron así de ruedas. Sí, ven caer. Milagro. Sí, a mí, en tres. Y en el cocinando le vamos a contar al cuchicuchi, vaca, malo, de la Alejandra. Sí. Pobrecito. ¿Qué pasó? Ay, si supiera. Vamos, le vamos a contar lo de la Nayeli también. Sí, obvio. Ya no hice nada. No era Nayeli también. Yo creo que vos estás más interesado en saber lo que hice ya, niños. ¡Bien! ¡Bien! Ay, qué bonito este palo. ¿De qué? Nunca lo había visto. Este es el palo. Ay, pero en este tiempo de mirar bonito. Gracias. Gracias. Igual no es. A ver, de qué. Oh. Es que también se va a limpiar, por lo menos hasta la seca, como les digo, por ahorita. La mata que me... Ah, es bien. Aquí. Pero aquí es bien barroso. O para regar, de sí, porque está más fácil. Pero es que ahí hay un limpiado también, está chivo para eso ahí. Está más cerca la sede. Es que está mejor, más cerca allá. ¿De qué cama? ¿De qué, doña Nini? Ahí hay una estación en la poza, Julio. Ahí toda esa parte, donde estuvimos ahorita. Sí, ahí se puede sembrar todo eso. Sí, ahí. Ah, es cierto, va. Es que una subitora, el día de las Miss, de las Miss 4K, trajo una semilla, va, de zanahoria, de cebolla. ¿De qué? ¿De su pobre? Así pues. ¿De las que tenemos allá? ¿De las que tenemos allá? ¿De las que tenemos allá? Ah. ¿De las zanahoria? ¿De algodón? ¿El algodón? Algodón, y fracón. ¿Eso es bueno de sembrar ahí, camas algo? Ellos no sabían que este, este pablo se ponía así. Mamá, así todo, sin tiempo. ¡Má, es un limpecito! ¡Má, es un limpecito! ¡Má, es de nuestro tiempo, querés! cuando vivía en la casita que ella escuchaba ruido en el techo la lámina y entonces empiezan por favor nos están tirando piedras nos están molestando nos están asustando venga por favor el último día que el camarada es algo más quería no crea que era pero pregúntale y y llaman y en el tiempo que se pega 500 secos y también hay que pero hay que limpiar primero para traerse eso aquí se estuvieran dando gusta también el palo de fuego también hay que sembrar y allá y donde donde está el jardín del edén hay bastante y eso crece enchulada ya cuando están en el tiempo de donde se puede o sea que nace de la semilla vaya que crezcan que crezcan en la cosa que es como que como que tiene cuatro partes miramos un experimento que ya va con tu bauta y sacamos la semilla y él la metió en un papel la venimos a sembrar vaya a ver así que yo conseguí de jugo de jugo de los tomates pero por el sol así como hay darle juego a todo está más libre y aquí ustedes le dieron fuego a esto a los que andan limpiando a los que andan limpiando y después sembrar sacate así nos bajamos nosotros bueno sigamos caminando porque mi carro necesita gasolina o sea el carro sin gasolina no camina pero todo este tiempo te va a tocar andar sin gasolina pero me van a pasar gasolina hola hola yo soy mecánico el aceite le va a checar la caja se le fue ya si vos a un carro ya estás quemadísimo esto es igual que mi moto toda chatarra pero él me lleva a donde sea seguramente le pregunto ahora al diablo diablo ya fuiste a hacer la moto donde la tenia si me dice y como te fue bien ya me la arreglaron me dice ahora solo me dicen que tengo que cambiar la batería no pero con el ché la encargué y que él le ha fregado la moto yo te la entregué vos necesitas se acuerda que nosotros hasta los cartas la compramos y todo si le entregamos nueva prácticamente nada le hace si yo no le digo ni una tan sola fuera para que no así la cosa mira el seco nunca le ha ganado una motosierra nunca le ha ganado la máquina para cortar grama nunca le ha ganado la guaraña nada porque él las cuida él le da mantenimiento le echa lo que tiene que echarle bien y nunca la ruina miren son las ruidas pasan todas las máquinas que usa el seco camarada todo lo que usa el seco es arruina todo esto hasta las piernas que están ahí es a las pasas ese me tira no puede ver al chele chele me trajiste aquello es que el que le dice de tantas cosas que me pedían me olvido que me de tantas cosas que yo soy como julio que todo ruido también no más que en menor escala mire una motosierra camarada 800 dólares valida una una steel fundida fundida y tenía apenas como año y medio a don pela que compramos menos de año y medio yo una vez que yo llegué un día lunes y abriendo una bodega y le comprábamos otra porque la otra había fundido lo necesitábamos para cortar los palos de allá y mire ya está media vida y tiene como un mes de vieja y ya está media vida igual